Hola bienvenidos a mi canal hoy una super novedad para la consola playstation 3 quedate en el vídeo hasta el final ya que este juego es algo totalmente novedoso para la consola playstation 3 que es la séptima generación y estamos en el año 2024 es que gracias al usuario fury 916 tenemos un nuevo mod de juego para esta consola así que todos los créditos a él a la mitad del año 2024 como se los estaba mencionando hay personas que trabajan en playstation 3 para brindarnos este tipo de cosas que mantiene viva esta consola en el comentario fijado les voy a dejar los créditos y agradecimiento a fury 916 junto con su canal de youtube donde ustedes podrán informarse de todos los cambios y modificaciones que él está haciendo a este fantástico juego he probado el mod y tengo que decirles que a pesar de que no soy un amante de dragon ball z me ha dejado impresionado está modificado desde la intro hasta la música y nuevos personajes de dragon ball super y muchas cosas más en el vídeo que están viendo en este momento se siente realmente muy épico si le dejas la música y el sonido original del juego pero lamentablemente por derecho de autor no les puedo transmitir el audio del juego así que hay una música genérica es importante destacar que esto es una versión beta 1 o sea que van a encontrar algunos bugs o algunos errores por eso es importante que pasen por el canal de su creador y se lo comenten que le dejen todo lo que ustedes vean qué es lo que tiene en errores detalles para que el creador lo pueda mejorar por ejemplo en el modo galaxy o sea el modo galaxia está totalmente deshabilitado si intentan entrar les va a dar un pantallazo negro y no los va a dejar avanzar van a tener que realizar un reinicio forzado de la consola eso no pasa nada pero bueno van a tener que volver a iniciar el juego y el propio creador recomienda que también el tema de los subtítulos sean desactivados desde la configuración antes de empezar algún modo de juego y hace mucho hincapié que es una primera versión beta por lo cual habrá muchos errores pero aún así tengo que destacar que yo lo estoy probando y va de manera fantástica ahora estoy probando un modo de juego y hay una gran cantidad de personajes impresionantes es bueno recordar que para esto van a necesitar un sabedata completo que también está disponible así que tendrán todos los personajes desbloqueados una vez que coloquen el sabedata obviamente si no lo colocan lo tendrán de forma virgen para que ustedes lo puedan ir completando tengo que reconocer que no soy un gran jugador de este juego pero por lo que puedo observar el mod está muy muy bien logrado muy muy bien hecho desde los personajes hasta varios detalles como por ejemplo las voces y los movimientos que se sienten muy fluidos y delicados ustedes podrán probarlo y dejarme en los comentarios su propia experiencia sin más para contarles de este fantástico juego como siempre les digo si el contenido de los vídeos les gusta y les sirve los invito humildemente a suscribirse a mi canal a dar un fuerte like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos que esté subiendo al canal les dejo un fuerte abrazo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!